Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Hearthstone, soy Morzán y vamos a ir con otro desafío de clase de la montaña roca negra. Vamos por aquí aventuras, desafío de clase. Es cada uno sin hacer el de mago. O sea, Jaina es la arena de hierro negro. No está, es tu aliento de dragón, 4 de daño, cuesta un cristal menos porque es birro que haya muerto este turno. No la veo súper opera la carta, pero hay que conseguírsela, que ya que lo tenemos aquí desbloqueado vamos a ello. A ver qué mazo nos presentan, ¿qué tal está? A tu justo hicieron piedra siniestra, madre mía. ¿Portales a tope? Oh, a esto me gusta. Entonces sí. Tiene buena pinta. Vamos a ver los portales, que es la coña. O sea, todo lo que sea aleatorio. Con un montón en este puñetro juego. Pasemos. Claro, bueno, a lo mejor no tenemos es birros, ¿no? Nosotros solo tenemos aquí portales y portales. Vamos a sacar esto. Vale, un dragón esto. Entrao solito. Marino de tormenta. Maldito sea. Oh, brutal. Los hechizos cuestan cero, ¿sabes? O sea, perfecto. Vamos a sacar esto por aquí. Vamos a sacar esta. Que cruzamos todo, gente. Qué risa, ¿no? Venga. Vamos. Buenísimo. O sea, esto es brutal. Todos los portales hay en un turnito. ¿Qué podemos pillar? En la calle, mejor. Si me desista. ¿Verdad el siguiente turno? Qué risa. Todo lo que le voy a sacar. El público se está impacientando. ¡Ja, ja, ja, ja! Hace enterar, chaval. Esto es ningún maurito de batalla. Otro portal. Buen momento. Vamos a sacar cartas. Que tenemos de sobra. Por aquí. Vamos a darle con esta, ¿eh? Vamos a Fjofen también, venga. Ya está. A tope. Así ha sido muy fácil, ¿no? Sacar el molino de tormenta. Todos los portales fuera. Mesa llena, casi. Pues genial. Está súper bien. Rimukla. Vamos a usar algún portal también, ¿no? A ver... ¿Cuánto podemos gastar? Con un plátano más. Matamos al Mucla. Vamos a hacerlo así. De momento. Por ahí. Vamos a sacar alguno de estos. A ver qué nos toca. El gigante es Karcha. Eh, cuesta un cristal menos por cada vez que has usado tu poder de héroe esta partida. Nos queda hueco para una más. Vamos a buscar a esta. Ya está. Le llegamos en la face. No sé si hayas, ¿no? Las... Las peleadas, vaya. Los desafíos estos de clase. O tengo suerte muchísima o... Muy sencillo. Un aplauso para el esqueleto con botas. El esqueleto con botas. Tenemos sed de venganza, dice el puto loco. Vale ahí. Está afuera. Vamos a sacar por estar, ¿eh? Es lo que mola. Ver que nos toca. Vale. Perfecto, pues nada. Bueno, por él. Si es que me saque o me saque. O me limpia la mesa. Con un fogonazo o alguna cosa así o nada. Ahora ya con la bola le matamos a flora. Un aplauso para Fugen. Yo también te tengo, chaval. Vamos a usar esto así, de risas. A ver cómo están. Es una voz. La clériga. Y a la le pegamos y fuera. Perfectísimo, gente. Sencillitos, ¿no? Para divertirnos un rato están muy, muy bien. Y para conseguir cartas que no tengamos. Que ayuda pues un montón, ¿no? Sobre todo los que no tenéis tantas cartas. Bueno, pues eso ha sido todo. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha estado bien. Sobre todo cuando he usado todos los portales. Gracias a Morino de Tormenta. Y hemos llenado eso súper rápido. Y ahora, súper easy. Podéis apoyar el vídeo con un like. Podéis comentar con cualquier cosilla. Y nada más. Muchísimas gracias por verme. Y hasta la próxima. Chao.